Autoridad local, no comunidad de IA Frontera Bobonaro, la concorda política, ato destaca FFETEL y Alina Frontera. La fuerza de defensa del Timor-Leste y la línea frontera, en el caso de Itavela es monta, pero hay que tener ley, no es el primer punto. La fuerza de defensa del Timor-Leste y la frontera, en el caso de Itavela es monta, pero hay que tener estabilidad de la nación del Timor-Leste. El Timor-Leste y la línea frontera, en el caso de Itavela, la línea frontera, en el caso de Itavela, la línea frontera, la línea frontera, la línea frontera y la línea frontera. En esta comunidad, en este periodo, donde estábamos muy importantes, la situación del desde Quito de Itavela extende la línea frontera. Ahora es difícil retirar la fuerza Pintel de esta seguridad y guardar la frontera. Nosotros, el gobierno de la Comunidad y la frontera, tenemos muy bien la situación de la UPS y la frontera. El gobierno de la Comunidad y el gobierno de la Comunidad y la frontera. El gobierno de la Comunidad y el gobierno de la Comunidad y la frontera. El gobierno de la Comunidad y la frontera. El gobierno de la Comunidad y el gobierno de la Comunidad y el gobierno de la Comunidad y la frontera. El gobierno de la Comunidad y la frontera. El gobierno de la Comunidad y la frontera. El gobierno de la Comunidad y la frontera.